Sé que andas triste y sola, llorando por las calles Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Lucerito Record Escúchala El infamoso Galeano Y los infamosos del barco Tal vez te sientas sol y exaraña, y caminando hacia sol Porque un adiós siempre te daña, cuando te entrega todo el alma Que nadie calmas oculta, que ya no tienes ilusiones Que no existe el consuelo, para tantos desamores Deja de llorar, la vida no siempre sigo amar Deja de llorar, quizás un día comprenderás Que hay amores que engañan Deja de llorar, tu dolor marchitará Deja de llorar, la tristeza se irá Tu corazón sanará Árbol Andrade Y los chicos Alien El artículo de los ojis Guitarrita De mi carnal El volvidal Sigue el ritmo Sigue el sabor Puro bailador Ahí va Para la famosa Vanessa Páltale Tal vez te sientas sol y exaraña, y caminando hacia sol Porque un adiós siempre te daña, cuando te entrega todo el alma Que nadie calmas oculta, que ya no tienes ilusiones Que no existe el consuelo, para tantos desamores Deja de llorar, la vida no siempre sigo amar Deja de llorar, quizás un día comprenderás Que hay amores que engañan Deja de llorar, tu dolor marchitará Deja de llorar, la tristeza se irá Tu corazón sanará Dos ala Leandro Domínguez Allá en Wings Nueva York En su cuarto aniversario El famoso Ivy El que representa en Atlanta A los infamosos del barrio El que representa en Atlanta